¡Hola, Mati! ¿Sabes dónde estamos el día de hoy? Sí, Pipo. Estamos en Dino Parque. Aquí aprenderemos acerca de los animales que existieron en la prehistoria. ¿Te gustaría conocerlos? ¡Claro, Mati! Este parque cuenta con más de 40 ejemplares de animales a escala real, entre ellos dinosaurios y reptiles voladores. Reptiles marinos y anfibios que vivieron hace 60 millones de años. Algunos de ellos eran enormes, Mati, como el supersaurus con su cuello largo. O el tiranosaurio Rex. Y mira este Parasantolopus, que junto a él tiene sus pequeñas crías saliendo del huevo. ¿Y qué tal esta tortuga gigante con su caparazón? Pero, al parecer, otros dinosaurios eran muy pequeños, Pipo. Como el Composognathus, que solo medía un metro de largo y pesaba 4 kilos. ¡Qué interesante, Mati! Aquí podemos aprender los nombres, características, sus modos de vida y muchos datos curiosos de estos y algunos otros dinosaurios. Además, en el Dinoparque está el Jardín Botánico, Pipo, que muestra las principales cactáceas y suculentas de México. Y también podemos dar un paseo arqueológico, Mati. Aquí podemos encontrar esculturas y pirámides localizadas en todo el territorio mexicano, como las cabezas olmecas, los atlantes de Tula y el calendario maya. ¡Qué divertido ha estado este recorrido, Pipo! ¡Uf! Lo bueno que hemos llegado a la zona donde podemos descansar por un rato. ¡Mira! ¡Allí están los baños! Espera un momento, Mati, porque ya no me aguanto. ¡Ah! Ahora estamos listos para seguir con nuestro recorrido, Pipo. Pero, ¿sabías que aquí en Dinoparque hay talleres donde pueden participar los niños? Así es, Mati. Podemos pasar un rato divertido jugando a ser paleontólogos en el taller de paleontología. Pero, ¿qué es la paleontología, Pipo? Es la ciencia que estudia e interpreta los restos del pasado y el paleontólogo es el científico que realiza esta actividad. En este taller participamos en una excavación para descubrir fósiles de un dinosaurio. Este no es el único taller, pues cada área tiene uno, como el taller de arqueología. Aquí se realizan figuras de yeso de los atlantes de Tula. Y el taller del jardín botánico, Mati. Aquí se realizan manualidades con diferentes materiales reciclados, como macetas para cactus. Pero estas van cambiando dependiendo de algunas festividades. Por ejemplo, ahorita vamos a elaborar un árbol navideño. Es muy interesante todo lo que podemos aprender en Dinoparque, Pipo. Y lo mejor, a precios muy accesibles. Dinoparque se encuentra en el Reguilete. Abajo en la descripción te dejaremos más información por si quieres venir a visitarlo. Y recuerda, en el Instituto Canadiense, ¡Aprendemos Jugando! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.